1 por 5 Muy bien, muy bien Jacinto La cotorra argentina es una de las especies más conocidas en todo Sudamérica debido a su habilidad de aprender decenas de palabras o frases ya que es un ave bastante cariñosa Te invitamos a conocer 10 datos interesantes de la cotorra argentina estamos seguros de que te encantarán y bienvenidos al canal el mundo de las aves 1. Su nombre El nombre internacional de esta especie es cotorra monje o cotorra verde y gris sin embargo, dependiendo del país donde se encuentre también se le conoce como cotorra argentina, catitas, cotorra común o loro quaker y en tu país, ¿cómo se le conoce? escríbelo en los comentarios 2. Colores Originalmente el color del plumaje de este loro es verde sin embargo, se han producido razas domésticas de colores distintos por lo que actualmente se pueden encontrar en color blanco, azul y amarillo 3. Son muy inteligentes Las cotorras monjes son aves bastante inteligentes por lo que con mucha paciencia y dedicación pueden aprender algunos trucos como se muestra a continuación Hola, me traes el cono verde Muy bien 4. Son buenos imitadores Debido a su habilidad para aprender decenas de palabras, frases y sonidos se ha vuelto muy popular como ave de compañía además de ser una especie bastante cariñosa veamos algunos ejemplos de su imitación ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace el perro? 5. Hacen sus propios nidos Al contrario de la mayoría de los loros, la cotorra argentina es la única especie que construye su propio nido con ramas. Esta especie nidifica en grupos, construyendo nidos que pueden llegar a ser bastante grandes, el cual está dividido en apartamentos para que sea habitado cada uno por una pareja. Por cierto, no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal. 6. Es difícil saber su género En esta especie no existen diferencias físicas entre macho y hembra, por lo que para saber el sexo de la cotorra argentina con certeza se requiere de análisis de ADN. 7. Son considerados plagas Este loro fue introducido en muchos lugares como mascota, y en algunos de ellos fueron liberados de manera intencional o por accidente. 7. Al ser una especie con alta capacidad de adaptarse a diferentes tipos de climas y que se reproducen con mucha facilidad, logró abundar en estado silvestre. 8. Y en muchos países como España, México, Chile, Estados Unidos, entre otros, son considerados una plaga, ya que su presencia representa una amenaza para las aves locales de esos lugares, debido a que compiten por el alimento. También son consideradas como una plaga agrícola, ya que llegan a destruir cultivos enteros y provocan pérdidas millonarias en dinero y alimentos. 8. Como mascota Al ser una cotorra bastante inteligente, sociable y con una buena habilidad de aprender palabras, muchas personas lo quieren como mascota. Sin embargo, en algunos países como España y Australia, la venta o posesión de esta especie está prohibida, debido al daño que provoca la fauna local y a los cultivos. 9. Esperanza de vida La esperanza de vida de esta especie es relativamente larga, pudiendo vivir en promedio entre 25 a 30 años. 10. Su reproducción Al igual que la mayoría de los loros, la cotorra argentina solo tiene una pareja de por vida. Ponen de 5 a 12 huevos por nidada y la incubación dura unos 26 días. ¿Qué te parecieron estos datos de la cotorra argentina? ¿Cuál de ellos conocías? Si te gustó el video, regálanos un me gusta o deja un comentario para saber tu opinión. Si aún no eres miembro del canal, te invitamos a suscribirte y ser parte de la familia del mundo de las aves. Gracias y hasta el próximo video.